No hay nombre raro, entonces no vaya a decirlo así. ¿A alrededor de cuántas chicas son las afectadas? Afectadas somos fuerzas. Ahorita estamos hablando por todas. Hay unas que no se atrevieron a hablar, hay unas que no se pudieron a venir, pero nosotros estamos por todas. Uy, ¿hasta dónde llegan las agresiones? No solamente redes sociales, ya algo... ya físico. ¿Ha pasado adentro aquí desde tu escuela? Tengo entendido que adentro de la institución no estoy muy segura, pero ha habido varios casos graves fuera de mi institución y con alumnos de esta institución. No me gustaría mencionar porque ya hay problemas regales con los papás de esa persona, entonces... Y nada más también, bueno, ¿qué esperan después de esta manifestación? La destitución del director, que corran a los alumnos... Que corran a los alumnos, que hagan, no sé, un reporte por lo menos con los maestros porque ellos se lavan las manos solitos y no se puede hacer nada. Por ahí tú comentabas que también hay maestros que por parte de los maestros también han sentido oposo. Sí. Sí, hay varios profesores misóginos, machistas, que a veces son estudios, y yo llevo varios años aquí, no me puede hacer nada. Profesores que han hecho comentarios también en redes sociales a alumnos, o incluso comentarios de manera física, y cuidadas a las piernas, de hecho, están acusando mucho a los psicólogos de que usan la psicología para manipular, y que ya no estamos ni seguros en psicólogos. Sí, ¿ya, qué esperado? Le recuerdo esa gran motivación de la manifestación de hoy, y los versiones son casos de acoso por parte de estudiantes, así cada dos pocas estudiantes, no? Sí, es así, es así. ¿Por qué qué situacióncorn? Ahí comentaba que los mismos compañeros las acosaban y los director no las tomaban en cuenta. Sí, bueno, ha habido muchos reportes directamente con el Secretario Clínica, que se llama Rolando, o con el director, que se llama Alicáceo, lo que hacen es mandarlos, dicen que los van a mandar a mi cooperativo tipo que es un psicólogo, pero eso no nos ayuda de mucho. Sí, ellos también nos minimizan todo o nos, perdón, nos, ¿cómo se dice? ¿No los creas? No, nos exponen con los agresores. Ok, los exponen con los, ¿qué tipo de violencia se fue por parte de sus compañeros? Sí, acusó por redes sociales, miradas, fotos, incluso había un chico que tomaba fotos sin consentimiento de las niñas, lo fueron a acusar, y dijeron que iban a traerlo, pero no que hicieron nada. ¿Cuál es la postura del director, Ana? ¿Y cómo se llama el director? Se llama Alicáceo, y pues la verdad no ha hecho mucho, yo no he visto un cambio, lo único que hace es cambiarlos de spot, cambiarlos de paso, o no cambiarlos de spot, pero nunca hace nada así. ¿Pero ahí nos comentaban que hacían llegar las denuncias con un portal que se llama un género que tiene el auge y que no se les daba como el seguimiento? Ajá, pues se supone que es para reportar ahí con pruebas y todo, las mandas ya nunca vuelven a contestar, se hacen mediante correo o incluso hay una oficina, pero tampoco, no hacen nada realmente loco. ¿Qué es lo que exija el día de hoy? Bueno, exijimos justicia, más que nada, exijimos que hagan algo con los acusadores, o incluso con los maestros misógenos que hay en el medio de la escuela, y pues que nos escuchen a todos. ¿Sabes si hay grupos de WhatsApp? ¿Cuántas personas podrías señalar de aquí en este recinto escolar? Sí, bueno, se descubrió un grupo de WhatsApp de hombres donde se mandaban fotos de las niñas, que se hundió varios a los 10, entonces no sabrían aproximadamente de 50 escolar. ¿Y tienen como algún número de, bueno, precisamente como de estas quejas o denuncias que ustedes hayan ya presentado a las autoridades escolares? Número no, y solo mediante la página. ¿Cuándo fue, digamos, la última vez? ¿O una próxima vez? No sabía si es la última vez, pero se incrementaron los acusadores. Hay una página de Instagram donde queman a los alumnos, porque pues la escuela no hace nada, y los alumnos se vieron con la directora y se le pusieron quemando los acusadores, y el director diciendo que las casas son fresas y alejamos, entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!